¿Qué es la expectativa por la media maratón TPS que se disputará próximamente en su décima tercera versión con su tradicional recorrido que pasa por el interior de las instalaciones portuarias? Uno de los inscritos es Fernando Díaz, un trabajador de Terminal Pacífico Sur que opera en el continuo ajetreo del puerto, pero que también es un runner que no se ha perdido ninguna de las versiones de la media maratón y que ahora está más entusiasmado que nunca. Es un atractivo único yo creo en su género y Valparaíso es, esta es la fiesta del running pero portuario y ustedes como pueden divisar por este lugar va a pasar lo que es la media maratón con la gente, niños, abuelos, con toda su familia. Con el fondo de las emblemáticas grúas de TPS, la playa San Mateo es uno de los lugares favoritos de entrenamiento de Fernando, quien no escatima en esfuerzos para estar en forma, en una disciplina que destaca como vital para tener una vida saludable. El correr, el running es para la gente que quiere salud y quiere cambiar su vida. Es algo sano, barato, que usted no tiene que invertir tanto dinero y ustedes se ponen un chorro, una polera y un par de zapatillas y ya estamos listos con eso. Fernando también tiene el privilegio de aprovechar el inigualable panorama de Valparaíso para realizar sus corridas de preparación y disfrutar del paisaje que ofrece el borde costero y sus espacios públicos. Es un duro entrenamiento donde la loca geografía porteña con hermosos parajes propios de una ciudad patrimonial, ofrece el desafío de subir y bajar los cerros poniendo a tono la musculatura, en un ejercicio que está bajo la imponente mirada de las emblemáticas grúas del puerto. Yo me siento orgulloso de trabajar en TPS porque miren, esa imponente grúa pasará a los corredores de la media maratón. La media maratón TPS es el evento deportivo más importante de la ciudad, una prueba inclusiva que además de los runners reúne a familias enteras con más de 4.000 personas de todas las edades y condiciones, que se disputa en una distancia de 21 y 10 kilómetros y un circuito infantil de 2 kilómetros. La cita es el domingo 28 de agosto a las 8 de la mañana, compartida en el entorno de la Plaza Sotomayor.